Música Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En la mesa central nos acompañan la profesora Piedra Cecilia Ortega Valencia, vicerectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. La doctora Marcela Sánchez Buitrago, directora ejecutiva de Colombia Diversa. La doctora Lisa García Reyes, investigadora en temas de género, orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. El doctor Alexander Ruiz Silva, coordinador del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La señora Alba Lucía Reyes Arenas, madre de Sergio David Urrego Reyes. Este es el programa. Presentamos una disculpa por la ausencia de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, magistrada de la Corte Constitucional, ponente del caso Sergio David Urrego Reyes, expediente T47-34-501, quien por un compromiso de último momento no pudo asistir. Al finalizar el evento se hará una presentación musical de nuestros estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidos. Invitamos al uso de la palabra a la doctora Piedad Cecilia Ortega Valencias, vicerectora académica Universidad Pedagógica Nacional. Morgualos. Los morgualos acumulan objetos a lo largo de la vida, hojas secas de arce o de nogal, flores color arzobispo o color remolacha entre los libros, piedras humildes de formas y texturas extrañas, empaques de vidrio. Diminutas filigranas en jade, en plata, en marfil o en madera, pequeños cofres de coco o de hoja lata, cofrecillos con sutiles incrustaciones y decorados, láminas y poemas, retratos y bordados. Los morgualos colocan sus encantadores fetiches en lugares sorpresivos de la casa. Un retrato entre un diccionario, entre la nevera una piedra roja y brillante como un metal fosilizado, un poema bajo la almohada, un dibujo en la pared del baño. Y cada vez que se encuentran estos objetos en su diario de venir por la casa, los morgualos sonríen. Para que Sergio siga sonriendo como morgualo en cada uno de los rincones de su casa. Muy buenas tardes. Presento este saludo muy especial en nombre del profesor Adolfo Ateortúa, rector de la Universidad Pedagógica, quien hoy se encuentra atendiendo un compromiso académico en la ciudad de Nariño. Agradecer entonces la invitación del profesor Alexander Ruiz, director del doctorado de nuestra universidad, y por supuesto la presencia en la mesa de quienes nos acompañan, Lisa García, Marcela Sánchez, y por supuesto un abrazo del tamaño de los sueños para la mamá de Sergio. Palabras para nombrar mi solidaridad con la mamá de Sergio. Desde ayer, desde la semana pasada, he estado buscando estas palabras. Como dice y canta bellamente Silvio Rodríguez, estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbab? ¿Quién fuera un poderoso sortilogio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fuera un trovador de sueños? Y sigo buscando estas palabras para decir, para pronunciar, que no se repita lo que pasó en contra de la humanidad de Sergio. Una humanidad que, como dice el poeta Miguel Hernández, sin su elegía Ramón Cigé, comillas, temprano levantó la muerte del vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Si, hoy desde la madrugada, buscando anoche, ayer al mediodía, cuando conocí, cuando vi a la mamá de Sergio, al balucía, haciendo la misma fila que yo, buscando dónde almorzar, en el Centro Comercial Gran Ahorrar. Y también recuerdo el bello gesto de Alexander, su testimonio, hace un mes y medio, más o menos, cuando me entregó la posibilidad de hacer este acto, este ritual, un ritual de afecto, un ritual de compromiso, un ritual por la memoria de Sergio. Y entonces, buscando palabras con Silvio Rodríguez, desde dónde nombrar el dolor, desde dónde nombrar los recuerdos, cómo se vive con la ausencia de Sergio, de qué está hecha esta ausencia, cómo son sus recuerdos, cómo se habita hoy, cómo se habita el mañana, cómo se habita el ayer. Sí, queridos estudiantes, amigos, profesores, necesitamos reventar la escuela, necesitamos reventar los códigos, sus morales y sus prescripciones, necesitamos reventar los hábitos de la escuela, sus prescripciones y sus formatos inútiles, porque la convivencia, esa hechura de la convivencia, es el estar juntos, y el estar juntos nos demanda habitar en la diferencia, saber habitar la diferencia, una diferencia que nos interpela, una diferencia que nos interroga, una diferencia que cuestiona la experiencia misma, la existencia misma de vivir en un país donde se desprecia la diferencia. Si necesitamos estas denuncias con respecto al exceso de moralismos existentes en los manuales de convivencia, levantar el rostro moral de los profesores, de directivos y coorientadores, nos necesitamos, urgimos un detergente para lavar esta moral enclistada en las miradas, en los gestos, en los tiempos, en los espacios, en los acontecimientos, en la cotidianidad de nuestras instituciones educativas. ¿Qué hacer con tantos psicólogos que prescriben desde el deber ser y no desde las entrañas propias existenciales hoy de esta juventud que nos reclama una nueva justicia, una nueva memoria y nuevos procesos del estar juntos, de construir comunidades filiales, comunidades emocionales, comunidades políticas? Le quedamos debiendo tantas canciones a Sergio, tanto tiempo, tantos sueños, ¿cómo pagar esta deuda? Una deuda de futuro. No está Sergio, pero está esta nueva generación de jóvenes también y de maestros que desafiamos, que queremos seguir transgrediendo la diferencia, diferencia de cuerpo, diferencia de género, diferencia de opciones vitales, diferencia de sexualidades. Está la ausencia de Sergio, pero siguen estando sus recuerdos, sus recuerdos en nuestros labios sin miradas humedecidas. Está esta campana impaciente hoy de la memoria que hoy le regalamos a Sergio y le regalamos a su madre para seguir dibujando el mapa de la diferencia que hoy reclamamos en nuestras escuelas. Cuando están en tierra, el sexo de los bregislaos se distingue por el aroma que tienen. Entre los bregislaos es tanta la variedad de olores que expelen, cuánta es la diversidad innumerable de sexos. Los olores predominantes entre los bregislaos son los de las flores. Hay bregislaos que huelen a jazmín, otros a agapanto. Algunos otros despiden el aroma dulce, la violeta, y así existen bregislaos con el perfume característico de las más diversas especies vegetales. Existen también aromas diferentes que se diría que proceden de la ballena o de algún socavón, del fuego o de la herida, y así están por millares. Lo esencial es que cuando dos bregislaos tienen un idéntico olor, lo que equivale a decir que cada uno podría jurar que el otro no huele a nada, la atracción física es inmediata. Entonces, cuando se divisan, cuando se saben recíprocamente inodoros, entonces se abalanzan el uno sobre el otro y en un instante realizan su acto sexual y enseguida se separan de nuevo, todavía tan extasiados, el orgasmo les puede durar de por vida que ni siquiera captan a informarle a su pareja la solución del problema de ajedrez o el retruécano que inventaron. Darío Jaramillo. Muchas gracias. A continuación, la intervención de la doctora Marcela Sánchez Buitrago, directora ejecutiva de Colombia Diversa. La doctora Marcela es profesional en trabajo social egresada de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en estudios de género, mujer y desarrollo. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. La Universidad Pedagógica, el doctorado en educación por este espacio y más adelante en mi exposición vamos a ver específicamente por qué. O de una vez, a propósito de la coyuntura que hay por estos días en los medios de comunicación y las discusiones que hay alrededor de los manuales de convivencia he extrañado la voz de los docentes y he extrañado la voz de los docentes que Piedad mencionaba ahora en su intervención, de los docentes que están por los derechos humanos, por la igualdad de género, por el trabajo de sexualidad en los colegios. Esta no es una discusión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Educación y Colombia Diversa, en el mejor de los casos, por mencionar una organización. Este no es un trabajo de los activistas, este no es un trabajo de lesbianas, gays, bisexuales y trans. En el fondo de esta discusión está la violencia y el hostigamiento escolar contra la diferencia. Y eso no es una responsabilidad de los activistas y de la Corte Constitucional y el Ministerio. Esto es una discusión de la sociedad y así suene a discurso, simple. Realmente tenemos que tomarnos esto en serio. Esto no es una discusión con los padres y madres de familia que de un momento a otro se preocuparon por la educación de sus hijos de esta manera. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio la discusión de la violencia y el hostigamiento escolar. Yo creo que la respuesta a la violencia y el hostigamiento contra la diferencia en los colegios no puede ser una marcha en contra de las familias. Porque quiere decir que estamos entendiendo, no estamos entendiendo el problema, y realmente estamos entendiendo muy mal lo que está pasando en los colegios o definitivamente lo desconocemos. Yo quería empezar o continuar diciendo que siempre los temas de Sergio tienen unas coincidencias muy extrañas. En el sentido de que cuando va a salir la sentencia, entonces sale alguien en los medios a decir algo horrible. Cuando vamos al proceso penal en una de las audiencias clave, entonces salen las directivas del colegio diciendo otra cosa. Cuando justamente se va a cumplir un segundo aniversario, entonces sale una diputada de Santander a poner unas discusiones. Y no tiene nada que ver con este evento. Este evento está preparado hace más de un mes, sin embargo tiene todo que ver con el legado de Sergio. Y es como el caso de Sergio, como Sergio nos moviliza a la acción. Sergio no nos inmoviliza, Sergio nos impulsa. Las declaraciones de la diputada de Santander no nos dan miedo, por el contrario, nos dan mucha fortaleza y nos dan mucha fuerza para seguir trabajando para que esto no se vuelva a repetir. No nos hacen callar, por el contrario, nos hacen gritar. Así la marcha que están preparando las iglesias cristianas para defender la familia heterosexual, sean muchos, yo creo que eso es una vergüenza, por el contrario, porque siento que no, insisto, no se ha entendido el grave problema que estamos enfrentando en las instituciones educativas. Como dicen las feministas, ante toda agresión, una respuesta. Y creo que eso es lo que estamos haciendo acá. Y a eso es lo que nos está impulsando Sergio, a responder con medidas muy concretas frente al tema que nos planteó Sergio, que Sergio fue simplemente la punta del iceberg de una problemática que la Corte Constitucional había tomado en sus manos desde hace muchos años. No fue la primera vez que la Corte Constitucional se refirió a la necesidad de reformar manuales de convivencia. Tuvo que pasar un hecho tan doloroso y tan fatal como este para que se tomara una medida concreta. Entonces, me pidieron contar qué ha hecho Colombia Diversa para acompañar la familia de Sergio Urrego en este proceso. Lo hemos acompañado al menos en tres, en cuatro aspectos, cinco aspectos. El primero, que es el más visible, es seguramente para los medios de comunicación, son el acompañamiento penal. somos una sociedad que le gusta castigar a los perpetradores, que le gusta tener sanciones. Muchas veces esas sanciones no nos resuelven el problema y por eso pensamos de una manera muy integral la solución al acompañamiento del caso de Sergio. Entonces, el aspecto penal que en este momento sigue avanzando con los tiempos propios de los procesos penales que en Colombia son bastante lentos y bastante particulares y tienen ires y venires muchas veces muy alejados de las pretensiones de las víctimas y de los principales afectados, pero seguimos comprometidos con el proceso. Las directivas del colegio involucradas en el caso pues siguen en detención domiciliaria y seguimos, digamos, en el proceso. Un proceso que además está centralizado en los temas de discriminación y cómo el proceso de discriminación y hostigamiento del que fue objeto Sergio lo llevó a tomar la decisión que tomó. En segundo lugar, el proceso administrativo acabamos una firma de abogados se vinculó, privada de abogados se vinculó a este proceso que es el proceso administrativo y acabamos de presentar un recurso para obtener reparación simbólica de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, un proceso de conciliación que vamos a ver cómo avanza. Es un proceso bastante largo que no sabemos cuándo vamos a obtener respuesta pero que ante los dos años del cumplimiento de la muerte de Sergio se nos estaban venciendo los términos y no había que dejarlos pasar. La tercera línea de trabajo que diseñamos para el acompañamiento a la familia de Sergio es el proceso constitucional y es el proceso que más nos gusta y es el proceso que nos tiene en esta gran discusión nacional y es un proceso además que no solamente buscaba señalar los responsables concretos en el caso de las directivas del colegio que tienen una responsabilidad muy concreta y por eso están en el proceso penal sino que queríamos también poner el problema en otra instancia y es en la discusión que debe darse en los colegios frente a los manuales de convivencia y frente al funcionamiento de la ley de convivencia escolar una ley desde el año 2013 que no había sido digamos desarrollada adecuadamente a pesar de sus distintos decretos reglamentarios y demás órdenes tan concretas y que también como lo señalamos nosotros en el proceso fue uno de los problemas que encontramos en el caso de Sergio Ruego y es el que no se hubiera activado convenientemente esa ruta frente a los casos en los colegios y no se hubiera activado como el debido proceso para poder atender debidamente las denuncias que ya venía había hecho Sergio ese proceso constitucional entonces es el que da lugar a esta ascendencia de la corte constitucional iniciamos con una tutela esa sentencia entonces ordena la modificación de los manuales de convivencia en el sentido de promover el respeto por los derechos humanos de lesbianas de los estudiantes gay lesbianas bisexuales y trans en los colegios y es lo que ha desatado la gran disputa y la gran controversia que nos tiene en este momento y justamente eso nos señala que era ahí donde estaba el problema y que dimos donde realmente estaba el problema es decir si ha generado tanta discusión es porque ahí era donde estaba el problema y es ahí donde tendríamos que atacarlo Colombia Diversa UNICEF el PNUD y el Fondo de Población junto con el Ministerio de Educación firmamos un convenio para acompañar técnicamente la revisión de estos manuales que llega en el país a 20 mil manuales de convivencia aproximadamente o sea eso es una tarea realmente que no es fácil de cumplir en un año que por más voluntad política que haya realmente es una tarea que por sí sola si no tuviéramos oposición ya sería difícil están avanzando en el Ministerio de Salud de Educación en este proceso y veremos los resultados me hubiera gustado mucho que estuviera la magistrada ponente nosotros quisiéramos realmente que desde la Corte se hiciera un seguimiento serio a las órdenes que dio esta sentencia la Corte Constitucional ha sido un organismo que ha hecho unas grandes sentencias y ha dado unas muy buenas órdenes para acabar con la discriminación contra gays bienes bisexuales y tras en Colombia pero son unas órdenes que no se han cumplido efectivamente por parte de quien tiene que cumplirlas digamos casi que es excepcional que en un tiempo tan perentorio el Ministerio de Educación se haya dado a esta tarea por todo este debate social que se está dando pero si uno revisa otras sentencias de la Corte Constitucional realmente el atraso en el cumplimiento de estas órdenes es muy grande entonces quisiéramos que hubiera una medida de seguimiento a las órdenes que dio la sentencia de Sergio Urrego en concreto que pudiéramos hacer una audiencia pública o cualquier otro mecanismo que se idee la Corte Constitucional una sala de revistas no sé cuál podría ser en concreto las posibilidades de seguimiento que pueda dar la Corte Constitucional a esta sentencia para nosotros y sería muy importante y yo creo que ese sería nuestro siguiente paso a nivel constitucional es decir no solamente acompañar técnicamente el cumplimiento de esa orden sino exigir a la Corte Constitucional que le haga el seguimiento adecuado en cuarto lugar hemos hecho una movilización social alrededor del tema de la violencia escolar y del hostigamiento por razones de orientación sexual y de identidad de género hemos hecho trabajo en redes sociales hemos hecho plantones hemos motivado a los estudiantes para que denuncien los manuales de convivencia con una campaña que se llamaba atrapamanuales que le pedíamos a los estudiantes que denunciaran los manuales de convivencia que tenían cualquier norma o procedimiento que fuera en contra de los derechos humanos de lesbianas, gay, sexuales y personas trans hemos hecho eventos hemos hecho movilización en distintos espacios frente a este tema para terminar yo quisiera referirme mostrarles algunas cifras del acoso escolar a partir de una de pronto ustedes la conocen de una encuesta de la Secretaría de Educación en Bogotá que hizo en el año 2015 para medir el clima escolar y victimización eso sería muy importante que se hiciera a nivel nacional porque realmente hay una intuición de que hay un problema y les quiero contar muy brevemente cuando en Colombia Diversa empezamos el trabajo por documentar los homicidios contra personas LGBT había una intuición sí asesinan a personas LGBT motivados por discriminación contra la orientación sexual y la identidad de género pero el Estado no tenía cifras el Estado no tenía como decir si eso pasaba o no pasaba nosotros empezamos a llamar la atención a construir una cifra y en este momento ya contamos con cifras oficiales así sean parciales así no sea un sistema unificado pero el Estado se dio a la tarea de medir cuál era el problema de los homicidios eso quisiéramos que se hiciera también en el país en términos de medir el clima escolar y la victimización a nivel nacional y no solamente en estos esfuerzos de la Secretaría de Educación de Bogotá entonces en esta encuesta encuestaron 120 mil estudiantes y al preguntar si en su colegio me he sentido maltratado discriminado rechazado o acosado por mi orientación sexual el 3% de las personas encuestadas dijeron que ellos mismos habían sentido algún tipo de violencia el 20% de los estudiantes dijeron que habían visto algún tipo de violencia es decir que no había sido hacia ellos mismos pero que si habían visto que estudiantes LGBT habían sido víctimas de violencia y discriminación y esta cifra que es bien preocupante y es el 70% de los encuestados dicen o leen o perciben que esta discriminación ha sido promovida y hostigada en parte por los docentes entonces esas son las percepciones de los estudiantes me parece que hay que tomarse en serio a la hora de hacer una política pública adecuada paralelo a esta indagación en el año 2015 la Secretaría de Educación informa que había recibido 672 alertas de posible estudiamiento escolar en un año 675 72 alertas fíjense ustedes que tenemos un problema grave de que la gente no denuncia por miedo sin embargo 672 personas se atrevieron a hacerlo en los colegios públicos del distrito en Bogotá de las cuales 51 es decir más o menos el 7% de esas denuncias correspondían a hostigamientos por orientación sexual y identidad de género es decir no nos estamos inventando un problema es un problema real esto no es un tema de los activistas esto no es un tema del lobby gay este es un tema que responde a una problemática muy concreta que no se están tomando en serio quienes están promoviendo estas marchas por defender la familia quiero referirme para terminar a dos temas la primera el primero que en los temas de la ruta de convivencia escolar no hay una responsabilidad exclusivamente del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación también hay una responsabilidad del bienestar familiar de la policía de infancia de adolescencia de las Defensorías del Pueblo de las Comisarías de Familia quisiera saber qué están haciendo estas otras entidades del Estado para ayudar a cumplir esta sentencia de la Corte Constitucional esta no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación que entre otras cosas tiene posibilidades muy limitadas frente al accionar concreto en los colegios entonces es un llamado a atención a las otras organizaciones e instituciones perdón que hacen parte del sistema de convivencia escolar en Colombia para activar también su respuesta adecuada en segundo lugar también llamar la atención de que este no es un tema solamente del nivel nacional sino que debemos contar con la voluntad política de municipios y gobernaciones o sea en los municipios y las gobernaciones están las Secretarías de Educación Municipal y Departamental que tienen un papel muy concreto frente a estos temas que creo que tampoco lo hemos señalado suficientemente y para terminar quiero volver al tema con el cual inicié y es yo sí quiero escuchar la voz de los docentes yo sí quiero escuchar la voz de los gremios de docentes pronunciándose frente a este tema yo creo que insisto esto no es una discusión de los activistas de las víctimas y del Ministerio de Educación Nacional y los colegios religiosos o confesionales sino que esto es una discusión de claramente los docentes y una responsabilidad no solamente ya cuando son docentes sino incluso desde su formación y por eso saludo mucho este espacio porque realmente cuando hemos tenido interlocución con los docentes nos piden herramientas metodológicas herramientas pedagógicas herramientas conceptuales que les permitan trabajar estos temas de sexualidad en la escuela porque se sienten digamos muy atados y sin herramientas para poderlo trabajar entonces yo creo que por eso saludo este evento porque yo creo que desde las facultades donde se están formando los docentes también se puede jugar un papel muy importante y ya cuando tenemos el problema encima sí creo que la discusión que se viene la próxima semana donde hay citación a marchas a nivel nacional en contra de la revisión de manuales de convivencia en Colombia yo sí quiero ver la voz de los docentes que conocen el problema que sí saben que está pasando que sí conocen los casos cercanamente que pueda haber una respuesta contundente esto no es un tema de activismo este es un tema que realmente nos debe recordar que la discriminación mata muchas gracias muchas gracias mientras les acercan un cafecito voy a ir haciendo unos comentarios generales frente a quienes tienen interés en el tema que convoca el evento el tema del evento convocó el interés de 2.489 colegios en Bogotá 18 asociaciones educativas 37 oficinas de relaciones interinstitucionales de universidades en Colombia 33 universidades colombianas 259 universidades en Latinoamérica de estas 124 son mexicanas 49 chilenas 54 de Argentina 27 cubanas también el tema del evento es de interés de secretarías de educación en Colombia de 49 embajadas en Colombia 25 entidades del gobierno distrital pero particularmente fue de interés temático de 15 mil colegios en Bogotá perdón en Colombia con esto quiero señalar que el tema del evento es de gran interés en la comunidad educativa no solamente del país sino de los países cercanos continuamos entonces con la intervención de la doctora Lisa García Reyes la doctora Lisa García Reyes doctora en ciencias sociales y jurídicas de la universidad de Cádiz España fallista en género identidad y ciudadanía de las universidades de Cádiz y Huelva de España pero principalmente es investigadora en temas de género orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas doctora por favor bien buenas tardes a todas y todos voy a tratar de leer o si no me emociono y me tardo una hora en la presentación quiero primero que todo agradecer a Alba muchas gracias por hacerme parte de este homenaje para recordar a Sergio muchas gracias te lo agradezco de todo corazón poder ser parte de este momento tan importante también por supuesto quiero agradecer a Alexander Ruiz quien en representación de la universidad pedagógica hizo extensiva esta invitación para la participación en el espacio también saludo de manera muy especial a la profesora Piedad Ortega vicerectora académica quien nos estuvo acompañando al inicio del panel y que seguramente está allí atrás allí está atrás acompañándonos a Marcela Sánchez directora ejecutiva de Colombia Diversa y por supuesto a todas y a todos ustedes quienes nos acompañan en este encuentro creo que sería alejado de toda realidad empezar esta presentación sin hacer mención a que los hechos de violencia que ocurren hacia quienes tenemos vivimos sentimos una orientación sexual que no se acomoda a la que la gente cree que es la normal vivimos parcialmente personalmente directamente la violencia en cada uno de nuestros espacios escolares familiares sociales y que esta violencia no es aislada ni tampoco es una violencia propia que se identifique con cada uno de nuestros sentires sino es una violencia que tiene que ver con una estructura social que como bien lo mencionaba Marcela tiene miedo a la diferencia la gente tiene miedo de nosotras y nosotros la gente tiene miedo de las otras personas tiene miedo de que nos acerquemos a ellos de que estemos de que existamos nosotras y nosotros lesbianas gay bisexuales trans vivimos violencias estructurales en cada uno de nuestros espacios y eso hace que esa violencia que se desarrolla en el ámbito escolar sea apenas una expresión de esa estructura social que nos discrimina totalmente la violencia por prejuicio cobra vidas el odio cobra vidas no solo a través de los actos como la violencia directa o la violencia física sino también hacia los actos de la violencia cognitiva de la violencia institucional y de la discriminación a la que estamos expuestas a diario sabemos que la escuela tiene un papel fundamental urgente e imperioso en esta transformación la escuela debe posibilitar la construcción de una sociedad más justa y equitativa en donde la valoración de las diferencias la pluralidad la participación y la responsabilidad democrática sean fundamentales para edificar un espacio social que se prepara como estamos en este país para la paz y la reconciliación la paz no es solo el cese al fuego el cese a las hostilidades la paz está en el marco de que podamos tener unas vidas cotidianas vivibles habitables sabemos que la escuela es un espacio en que las personas desarrollan y construyen de manera particular sus proyectos de vida estos proyectos de vida no se aplazan para el momento en que las y los estudiantes toman su cartón y se van de ella esos proyectos de vida los desarrollamos en ese transcurrir donde pensamos cuáles son los lugares que vamos a hacer donde también transcurren nuestros desarrollos de personales donde nosotras y nosotros nos construimos un proyecto de vida propio en donde nos preguntamos qué tipo de personas seremos qué tipo de hombres y mujeres seremos cómo estableceremos nuestras relaciones de pareja en qué tipo de familia haremos todas esas decisiones no se aplazan para el momento del final de la formación sino es en la escuela cuando estas son estructuradas potenciadas o posibilitadas pero también y lastimosamente también es allí donde se sancionan se discriminan se niegan y se violentan por qué pensar la orientación sexual por qué pensar en las orientaciones sexuales y las identidades de género en el espacio educativo es allí donde acompañamos reproducimos posibilitamos o no la existencia de la vida de los niños y las niñas y los adolescentes abordar estas temáticas en la escuela nos permite garantizar que las personas que las vivencias las puedan incluir en su proyecto de vida de una manera no culposa y libre que posibilite el ejercicio de sus derechos en definitiva que niñas niños jóvenes adolescentes puedan desarrollarse plenamente sin que ningún aspecto de su vida sea ilimitado o vulnerado de igual forma que construyan una ciudadanía plena que se construyan a sí mismas como ciudadanos y ciudadanos de primera categoría en el que puedan definir el destino de su vida y participar de manera activa en la sociedad sin miedo a represalias debido a algún aspecto de su identidad trabajar este tema en la escuela no es como se dice socialmente por los LGBTI trabajar este tema en la escuela es trabajar por una sociedad más justa más equitativa en donde la pluralidad y la diversidad sea reconocido como un valor de la sociedad humana y no como un valor que debemos atacar o desconocer adicionalmente reconocer que los espacios educativos es el lugar donde podemos transformar la manera en que se nos ha construido tradicionalmente como hombres y mujeres reconocer que existimos personas con orientaciones sexuales identidades de género que no se encuentran en el margen de aquello que se ha considerado hegemónico nos permite fortalecer la comprensión de los derechos en el marco de la diversidad de todas las personas posibilitando que quienes integran la comunidad educativa construyan herramientas para impulsar con vigorosidad el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de los derechos sexuales y reproductivos adicionalmente reconocer que históricamente lesbianas gays bisexuales y trans hemos sido víctimas de múltiples discriminaciones en razón de nuestra orientación sexual o de identidad de género en todos los espacios sociales incluida la escuela contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en tanto se visibilizan estas discriminaciones históricas se pueden generar acciones para la transformación de estructuras sociales desiguales buscando reconstruir la idea que sólo lo hegemónico en este caso la heterosexualidad y aquellas personas generistas son dignas de existencia y lo único con posibilidad de ejercer derecho plenamente otra de las cuestiones que llevan a plantear la necesidad imperante del trabajo del tema de orientación sexual y identidad de género en la escuela tiene que ver con la construcción como muy bien lo dice la ley 16-20-2013 con la construcción de la convivencia escolar la construcción de la ciudadanía y la promoción de los derechos ello implica hacer cuanto sea necesario para erradicar del espacio escolar el hostigamiento la agresión el acoso la violencia sexual la violencia basada en género la violencia por prejuicio pues desconocen y se vulneran de manera permanente los derechos humanos de niñas niños y adolescentes otro aspecto que invita este reconocimiento tiene que ver con el carácter público del derecho a la educación como también lo dice la ley 115-1994 a ningún niño niña o adolescente del país se le debiera vulnerar este derecho o la posibilidad de participar en el sistema educativo con argumentos basados en prejuicios que parten del desconocimiento y de la nula comprensión de la perspectiva de derechos a su vez educar en el reconocimiento de la diversidad como una característica inherente a todas las personas y que parte de esa diversidad son las orientaciones sexuales y las identidades de género se hace fundamental para el logro de tres aspectos de la formación para el ejercicio de la ciudadanía la convivencia y la paz la participación y la responsabilidad democrática y el reconocimiento y la valoración de las diferencias aspectos que recobran un profundo valor en un escenario de posacuerdo en la construcción de una paz estable y dudadera que sin duda como lo mencioné anteriormente no se va a construir fuera de esos espacios cotidianos que cada una de las personas que estamos aquí habitamos aunque hay un número mucho más amplio de argumentos de por qué sustentar que es necesario trabajar las orientaciones sexuales y las identidades de género en las escuelas creo que es fundamental hablar también del fin mismo de la educación en nuestro país especialmente en dos aspectos reflejados en la ley 115 por un lado la garantía del derecho la garantía del pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de las demás y la formación en el respeto a la vida a los derechos humanos a la paz a los principios democráticos de convivencia pluralismo justicia solidaridad y equidad en este sentido la corte constitucional ha emitido muchas sentencias desde el 93 hasta ahora que hacen un llamado permanente a recobrar el papel de las instituciones educativas en esta función la sentencia 478 estresa de manera directa la necesidad de que las instituciones educativas trabajen de manera vigorosa por la erradicación del hostigamiento escolar definiéndolo como una epidemia que ataca el sistema educativo colombiano y que tiene consecuencias incalculables en la vida de las personas y en algo muy importante la salud democrática de nuestra sociedad esta conducta bien lo dice la corte constitucional afecta a las personas en las etapas más vulnerables de su vida en donde una educación en valores es fundamental para que en el futuro puedan ejercir con plenitud sus derechos y respetar con vigorosidad a los de los demás esta sentencia nos impulsa a reconocer de manera directa la necesidad que los establecimientos educativos trabajen en la garantía de la protección de los derechos también llama la atención a garantizar el derecho a la educación pero también a la igualdad a la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género y la orientación sexual a la garantía del derecho a la intimidad del libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso en ese sentido la transformación de los manuales de convivencia pienso que es tan solo un primer paso el segundo paso o el tercero o el cuarto será lograr que los escenarios escolares sean escenarios seguros y protectores para niños niñas adolescentes y jóvenes que habitan viven orientaciones sexuales y identidades de género no hegemónicas los retos de abordar la vivencia de estas en la escuela son enormes como comunidad educativa como sociedad tenemos un largo camino de recorrer para su construcción de tal manera que podamos apuntalar a fomentar espacios escenarios de construcción de paz en donde el reconocimiento de los derechos de las personas de niñas niños adolescentes y jóvenes no encuentre límites en su orientación sexual o en su identidad de género finalmente el compromiso de las instituciones educativas y de quienes la lideran debe sobrepasar la obligatoriedad y debe constituir un compromiso para apareciendo a Judith Butler que se sitúe en el contexto de las vidas tal como se viven que se guíe por la cuestión que maximiza la posibilidad de una vida habitable y que minimice la posibilidad de una vida insoportable o incluso de la muerte social o literal muchas gracias se agradece la participación de la doctora Lisa informo que en la recepción está necesitando a Milena Torres y a Osvaldo Serrano para que por favor se acerquen a este sitio continuamos con la participación del doctor Alexander Ruiz Silva coordinador del doctorado en educación Universidad Pedagógica Nacional bien buenas tardes Marcela estoy de acuerdo la academia ha estado docente de estas importantes discusiones para el país y la agenda de investigación en educación en ciencias humanas en ciencias sociales este tipo de asuntos ocupa un lugar periférico cuando no inexistente y eso es algo que es necesario revertir bien quiero saludar a la familia de Sergio a la abuelita que está aquí adelante Alba los sobrinos los primos a los amigos de Sergio que vinieron que nos acompañan por supuesto a piedad nuestra vicerectora Marcela Liza que me antecedieron en el uso de la palabra a todos todos ustedes por haber venido por interesarse a los compañeros compañeras que están conectados vía streaming en directo en distintos países de nuestra región particularmente hay amigos de la organización Ovejas Negras en Uruguay que están conectados son también colegas en Argentina en Brasil en México bien contra la consigna asimilar o castigar en el segundo año del bachillerato llegó Alexis a nuestro grupo no solo venía de otro colegio venía de otra ciudad ni siquiera recuerdo de cual lo cierto es que muy pronto se hizo amigo de todos los chicos lo incluíamos en nuestras actividades bueno en la mayoría pues a él no le gustaba el fútbol le confiábamos nuestros secretos lo invitábamos a nuestras casas las chicas lo adoraban y no tenía problema con ningún profesor incluso le quedaba tiempo para ser buen estudiante eso que a la gran mayoría de nosotros le costaba trabajo o no le importaba en absoluto era el comienzo de los años ochenta la Colombia rural y urbana de esa época era tan machista tan sexista tan homofóbica como la de hoy o quizás un poco más los rasgos femeninos que todos los seres humanos tenemos hombres y mujeres a Alexis se le notaban más él por supuesto no hacía nada por ocultarlos no tenía por qué le salían del alma eran parte de su ser así lo queríamos así lo respetábamos era un tipo inteligente tranquilo alegre Alexis hacía parte del grupo de danzas del pueblo de alumno aventajado pronto pasó a ser el bailarín principal la verdad es que ella era un gran bailarín cuando ingresó al grupo a diferencia de algunos amigos que se iniciaban en las danzas de armero con la única aspiración de levantarse una linda chica Alexis estaba extraído de este tipo de propósitos él solo parecía respirar aire arte por los poros no fueron pocas las tardes que se dedicó a enseñarnos los pasos más básicos de algunas danzas típicas colombianas todo fue en vano nosotros que nos creíamos los deportistas más hábiles no podíamos dejar de reconocer que éramos los bailarines más torpes la mayoría le agradeció la paciencia y buena onda pero no había caso no queríamos quitarle más tiempo al fútbol así que volvimos a las canchas por las tardes un par de años después me cambié de colegio o más preciso sería decir las directivas de aquella escuela pública me obligaron a buscar otra de esta nueva etapa de la vida tengo intensos recuerdos y aunque de vez en cuando me veía con los amigos de la antigua escuela Alexis entre ellos en los tiempos que corrían es decir en el vértigo de la adolescencia con quienes más tiempo pasaba era con la gente del fútbol supe en su momento que Alexis sobrevivió a la tragedia de Armero y que luego se fue a vivir fuera del país cuando leo y releo las crónicas de prensa las entrevistas a familiares y allegados y el auto del expediente de la corte constitucional sobre el caso de Sergio Urrego no puedo dejar de revisar el pasado y de preguntarme por qué algunas personas en el pueblo de mi infancia por qué esas personas tenían que padecer tanta crueldad tantas burlas y humillaciones en razón de su elección sexual o de su apariencia creo que ninguno de nosotros y hablo por la gente de mi generación puede auto absolverse gratuitamente de los actos de homofobia de los cuales fuimos responsables no obstante me resulta aún más difícil comprender por qué aquel sacerdote rector de un colegio privado de quien se tenían pruebas fehacientes de abuso sexual a menores era tratado en el pueblo con tanto respeto y consideración por supuesto se trata de cosas distintas el abuso sexual a menores en aquella época y en la actual es indigno y punible la exigencia de respeto debido por la elección sexual por su parte es un buen contraejemplo de que todo tiempo pasado fue mejor me pregunto igualmente cuál era la razón por la que valorábamos y respetábamos tanto a Alexis en tiempos en que una persona homosexual o sospechosa de serla de serlo era vista por la sociedad con repugnancia y tratada por la psiquiatría como si estuviera enferma no tengo respuesta especialmente esta pregunta pero creo que cuando se quiere sinceramente a una persona sin importar la época en que se vive los prejuicios de las mayorías o nuestras propias taras nos gusta estar a su lado queremos que le vaya bien y somos capaces de sobreponernos a nosotros mismos si asumimos que a los verdaderos educadores los mueve el amor a enseñar el cuidado y respeto por aquellos a quienes enseña lo sucedido a Sergio nos tiene que resultar a todos inaceptable a Sergio la escuela no lo agredió porque habitaba la diferencia o porque no estaba interesado en reconocerse heterosexual no la escuela en que estudió en la última época de su vida lo acosó lo persiguió lo castigó porque él no estaba de acuerdo con la manera como la escuela quería incluirlo ese tipo de escuela para la que inclusión significa integración homogenización estamos frente a un homo censurable y un homo aceptable pareciera y acá el homo comillas aceptable es tan incluyente como destructivo asimila a las personas del modo que se integra el rebaño o la oveja descarriada y esa escuela esa escolarización que es la que ha triunfado la que tenemos aún la que es funcional al mundo en que vivimos no para de hacer daño ¿es posible otra? toda forma de discriminación social es un acto de violencia inconmensurable contra las personas que son su blanco contra sus rasgos individuales formas de vida y ascripciones identitarias por tanto también es un acto de violencia contra los colectivos grupos humanos o pares que comparten con el agredido su forma de ser y estar en el mundo sus elecciones vitales en un estado social de derecho como el nuestro es apenas comprensible que la sociedad finque sus expectativas tanto en el poder judicial como en el sistema educativo en la lucha contra este flagelo la homofobia el sexismo el racismo el clasismo la xenofobia son igual de inadmisibles atentan de manera similar contra la dignidad de los seres humanos y contra toda posibilidad de construcción de una sociedad justa y equitativa según lo expresado en la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por discriminación se entiende toda distinción exclusión restricción o preferencia que se basen en determinados motivos y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas la escuela por supuesto no puede seguir siendo el coro en el que todos canten de la misma manera en el mismo tono y está éticamente obligada a actuar contra la homofobia así la prevención o la atención directa de casos o situaciones de discriminación por orientación sexual o identidad de género exige entonces a las escuelas colombianas al menos la enseñanza de los derechos humanos y de los procedimientos y mecanismos para su ejercicio activo la articulación de los manuales de convivencia escolar y de las formas de administración de justicia en la escuela con la constitución política nacional la convención de los derechos del niño y el actual código de infancia y adolescencia en Colombia la institución educativa consciente de los derechos de los ciudadanos garante y promotora de los mismos no puede mancillar la dignidad de sus alumnos o discriminarlos en razón de que no cumplen los parámetros morales o religiosos de sus directivos o propietarios los directivos de escuelas son en principio educadores y por esta razón están pedagógicamente conminados a reconocer y respetar las diferencias ser ejemplo de tolerancia y promover con sus actos y decisiones el respeto en serio de todos los miembros de su comunidad educativa en tal sentido el Estado está obligado a velar porque en las escuelas del país se estudie comprenda y viva la constitución política nacional especialmente los mecanismos y procedimientos de que esta dispone para el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos no basta con que la escuela genere espacios de trabajo en el aura para el reconocimiento de los derechos por parte de sus alumnos algo que además suele obviarse en la mayoría de instituciones educativas sino que explícitamente tiene la obligación de enseñarles cómo ejercerlos ante qué instancias y de qué maneras de forma oportuna el Estado está claramente en mora de establecer formas de acompañamiento a las escuelas para que éstas lleven a cabo dicha enseñanza de manera responsable y coherente es claro que no es suficiente con la existencia de una política pública en la educación ciudadana se requiere una inversión pública importante en formación de maestros y directivos escolares así como en la producción y circulación de materiales didácticos pertinentes que permitan el conocimiento profundo de los derechos de los niños y jóvenes en la escuela su ejercicio activo con un énfasis especial en la situación de quienes históricamente han padecido discriminación y rechazo social injustificado así en lugar de vulnerar los derechos de algunos miembros de su comunidad una escuela que asume plenamente la responsabilidad con la formación de sus alumnos ha de sentirse social y culturalmente invitada así como legalmente obligada a la observancia de los derechos su protección defensa ejercicio respeto el manual de convivencia escolar que rige y orienta la vida en común en las instituciones educativas en colombia no puede ser concebido construido redactado y puesto en funcionamiento como un orden normativo superior o paralelo a la constitución política nacional o a la convención de los derechos del niño la existencia y funcionamiento de manuales arbitrarios y prejuiciosos así como de mecanismos de administración de justicia en la escuela consecuentes con este tipo de orientaciones significa la adopción de una paranormatividad de facto autocrática y corrupta basada en una idea distorsionada de lealtad entre los indiferenciados cuando una escuela estigmatiza persigue y castiga a un alumno a causa de su orientación sexual e incluso cuando algunos de los miembros de la familia que defienden los derechos de este alumno son calumniados intimidados e impugnados jurídicamente para que desistan de su empeño los responsables de dicha institución no solo violan la intimidad del joven sino que erosionan su mundo social y pueden llegar a afectar gravemente su capacidad de discernimiento en momentos específicos de su vida prefiero llamar a este tipo de acciones sistemáticas de minusvaloración acoso institucional que opera con base en juicios a priori negativos injustificados irracionales se trata de una forma sofisticada de exclusión guiada por opiniones deterministas sobre cómo son las personas sobre qué se puede esperar de ellas si el juicio está parcializado de antemano las decisiones que se toman en consecuencia también lo estarán si en las escuelas queremos jugar un papel distinto a este y orientar nuestro trabajo hacia un verdadero respeto a la diversidad de los niños y jóvenes es necesario incluir en sus planes y programas de educación sexual contenidos en relación con la orientación sexual y la identidad de género es una tarea urgente de modo complementario en las escuelas requerimos disponer de planes y estrategias de apoyo profesional dirigidas a los educadores y estudiantes homofóbicos y discriminadores que les ayude a enfrentar sus prejuicios y a superar sus temores pero también se necesita establecer mecanismos de sanción disciplinaria enmarcados en la constitución política nacional a quienes habiendo recibido este tipo de apoyo persistan en sus actitudes y comportamientos discriminatorios solo de este modo será posible entender que el problema no reside en quien es discriminado sino en quien discrimina así podríamos ganar confianza en las inmensas posibilidades de la pedagogía para enfrentar y superar prejuicios para construir ambientes sanos y pacíficos de convivencia escolar al agredido por supuesto siempre se le debe brindar apoyo a fin de que no sea revictimizado de que se restituyan sus derechos en caso de que le hayan sido vulnerados y se reivindiquen sus elecciones vitales un sentido un sentido auténtico de otra edad de respeto y valoración de las diferencias como la que representa la diversidad sexual implica exige un cambio cultural y este solo es posible si se acompaña si se brinda apoyo pedagógico o psicológico a quienes detentan concepciones absolutas acerca de cómo ser y vivir en el mundo como es sabido en la escuela interactúan distintas generaciones y cada individuo es portador de su propia singularidad en relación por ejemplo con gustos preferencias hábitos elecciones por lo que es habitual que se dé una significación diferencial a las propias experiencias y a las de quienes pertenecen a otros grupos así aunque cada grupo etario o cada generación esté lejos de comportarse de manera homogénea sus miembros suelen compartir o al menos reconocer códigos lingüísticos y claves culturales comunes sean o no estos valorados como rasgos distintivos de su identidad estas claves y códigos cambian cada vez con mayor rapidez de modo tal que las diferencias generacionales se marcan no solo de padres a hijos o de maestros alumnos sino también y quizás principalmente entre grupos de grados que conviven en la misma escuela las tensiones generacionales emergen cuando los distintos grupos intentan hacer prevalecer sus formas de comprensión de la realidad y sus posturas existenciales sobre las de los otros esta es principalmente notoria en las relaciones de poder que establecen y mantienen los adultos con los jóvenes en la institución educativa por ello es común que existan opiniones encontradas entre distintas generaciones o grupos etarios en relación con el modo de entender y experimentar por ejemplo la orientación sexual o la identidad de género esto no significa que los educadores puedan imponer sus percepciones o preferencias afectivas y sexuales a sus alumnos o que puedan atropellar o mancillar su dignidad justificados en el hecho de que las elecciones de algunos de ellos no están en consonancia o contradicen sus propias creencias costumbres tradiciones formas de vida al fin el cabo su obligación es educar orientar a sus alumnos para que estos se encarnen en un sentido profundo de humanidad sean felices sanos productivos en consonancia con lo planteado en la convención de los derechos de los niños no se trata de que los profesores directivos escolares y profesionales de apoyo conozcan y comprendan el contenido y sentido de la ley deben hacerlo es su obligación sino que además asuman la responsabilidad pedagógica de respetar y defender los derechos y elecciones vitales de sus alumnos en tanto tales elecciones no vulneren los derechos de otras personas tal responsabilidad enlaza estrategias de educación sexual en la escuela y talleres de padres cuidadores acudientes que ofrezcan orientación a las familias en relación con la identidad de género y las elecciones afectivas y sexuales de sus hijos así como sobre la importancia y necesidad de apoyarles en las mismas la sociedad le confía a la escuela la formación de las nuevas generaciones el acceso al conocimiento y al mundo de la cultura la formación ciudadana el respeto y defensa de los derechos humanos entre otros nobles fines cuando una institución educativa traiciona este encargo este legado hace justo lo contrario esto es discrimina a sus alumnos en razón de sus elecciones vitales y mansilla su dignidad honra y buen nombre deja de ser un ámbito de formación y se convierte en cualquier cosa quiero pensar que otra escuela es posible que la consigna asimilar o castigar está perdiendo cada vez más adectos que la buena vida en las aulas ya no es solo el producto del azar que de buena manera cobijó a Alexis para que jóvenes sensibles y talentosos como Sergio encuentren allí un lugar en el mundo que les haga justicia que los merezca pero esa escuela no surge de la nada aún tenemos que hacerla muchas gracias a continuación invitamos al uso de la palabra a la señora Alba Lucía Reyes Arenas madre de Sergio David Buenas tardes a todos y todas o al final oye gracias bueno primero que todo quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes quisiera saber cuántos chicos inician hoy su semestre levanten su mano por favor si hay estudiantes acá por favor levanten su mano quiero verlos gracias hay docentes aquí en el aula gracias por venir este es un día bastante difícil para mí para mi familia y yo también traje unas palabras escritas pero al escuchar a Marcela al escuchar las palabras de Alexander de la doctora Piedad de Lisa yo me pregunto hoy la ley 1620 del 2013 está desde el 2013 valga la aclaración y yo me pregunto porque hasta hoy levantamos la voz en contra de y yo me pregunto si los manuales de convivencia y las rutas escolares en su momento las hubiera tenido Sergio y hubiera tenido el apoyo no solamente de su familia sino también de sus docentes y no solamente de sus docentes sino de sus directivas les pregunto a ustedes como me lo han preguntado a mí ¿quién llevó a la muerte a Sergio? ¿su familia o yo como mamá soltera que ahora también voy a ser vulnerada en mis derechos por haber sido madre soltera? Y aquí también estaría parada enfrente levantando mis derechos y mi voz porque he sido vulnerada porque cuando yo tuve que trabajar y tuve que dejar a Sergio en manos y al cuidado de mi madre de 92 años aquí presente porque tenía que trabajar y dar el sustento a mi casa ninguno de la sociedad que hoy me critica estuvo ahí presente y mi familia y parte de mi familia que era cristiana muy cristiana ella nunca estuvo presente tampoco pero si llegaron a mi casa a criticar y a quitarle sus cosas diciendo que claro que como Sergio leía tanto y como Sergio se instruía tanto y como Sergio estaba metido en la ule y como Sergio pensaba diferente por eso Sergio se suicida suicidio la palabra clave que también hoy en día es un paradigma todavía la palabra que no se puede pronunciar y también era ateo y anarquista y pensador y homosexual todas las etiquetas que le quieran colocar pero era un ser humano que tenía familia que tenía una casa entonces yo me pregunto quién lo llevó a suicidio y hoy entonces los papás y las mamás resultaron que si leen los manuales de convivencia al derecho y al revés y yo les pregunto a los que están presentes se saben de pie a cabeza el manual de convivencia de los colegios de sus hijos cuando los manuales de convivencia de sus hijos se convierten en códigos penales contra ellos se los conocen los han leído Sergio si lo había leído Sergio lo dejó estipulado Sergio lo dejó subrayado y saben cuántas veces en su agenda de notas en su observador estaba una nota que decía por favor corte de cabello cada mes y cada 15 días porque es que él fue perseguido hasta por eso y no tenía el cabello largo y no usaba cosas extravagantes pero hoy en día quiero que lean la ley 1620 es que eso está prohibido desde esa ley pero todavía nos oponemos y oprimimos las mentalidades y las mentes brillantes de nuestros jóvenes por esto y entonces lo que tienen aquí en la cabeza no cuenta cuenta más su aspecto físico y cuenta más todo lo que todo lo que tenemos nosotros adultos como paradigmas en la cabeza hasta cuándo hasta cuándo vamos a llevar a nuestros jóvenes al suicidio porque si nosotros somos los que los estamos llevando a esto porque ellos tienen un mundo abierto porque ellos tienen un mundo abierto tienen una diversidad abierta y los queremos encajonar en cuatro paredes a causa de religión de raza de todo lo que haya socialmente porque no lo aceptamos entonces yo me pregunto como mamá que mi único hijo al que yo parí ya no está aquí con nosotros a causa de que yo como madre tuve que estar sola al lado de él defendiendo sus derechos a capa y espada hasta en los últimos momentos pero ahí no había nadie diferente a él y a mí ahí no había un docente sí claro había una psicóloga apoyándolo pero para hundirlo para decir mentiras y hoy que él se convierte en mi pilar fundamental y hoy que es él que está aquí y sé que está presente dándome fuerza para poderles hablar a ustedes él es el que es mi motor de vida y seguirá siendo mi motor de vida porque su condición cualquiera que fuera ninguna persona hará que yo dé un paso atrás con lo que yo he avanzado con los niños y niñas y jóvenes en los colegios tal vez no he hecho mucho pero sí los he escuchado y me pregunto cuántas veces hoy en día hemos escuchado en los medios de comunicación que los niños y que los jóvenes están oponiendo perdón pero eso es falso falso porque yo he estado en ellos porque yo los he escuchado y los niños son los que hoy en día me dan ánimo y me dan fuerza para continuar ¿saben por qué? porque he escuchado a muchos niños y niñas y jóvenes oprimidos por los mismos docentes oprimidos por la autoridad oprimidos porque no pueden levantar su voz frente a cualquier autoridad que haya ya sea de familia y ya sea de docentes y ya sea en el trabajo oprimidos porque no pueden ser libres como lo reza nuestra constitución política esa que se nos olvida que existe porque tenemos muchas leyes y está la sentencia de Sergio y está la ley 1620 pero cuando queremos hacer algo porque de verdad la ley simplemente entonces todo mundo se opone y entonces la familia sale a relucir si les cuento que hay familias también diversas también les cuento que detrás de cada niño y cada niña diversa y de cada joven hay familias hay papás y mamás que sufren ni que tienen que levantar la voz por sus hijos y les digo más niños de cuatro años de tres años y de dos años que han levantado a su voz diciéndoles a sus papás no es mi cuerpo no es mi sexualidad y esto no tiene que ser un tabú porque es que el tabú lo tenemos desde hace mucho tiempo entonces cuando ponemos un pequeño grano de arena para salvar vidas desde el Ministerio de Educación desde Colombia Diversa desde no sé mi misma persona entonces somos atacados qué pena pero es que estamos defendiendo los derechos no solamente de la población LGBT estamos defendiendo los derechos de todos los niños y niñas en Colombia hoy venía escuchando las noticias y lo que a grosso modo se dice es que la tasa de índice de suicidios de jóvenes en Colombia está aumentando pero eso no lo escuchamos ¿verdad? contra eso no nos levantamos ¿cierto? porque es que ¿cómo vamos a decir que es suicidio? eso también se tapa y queremos tapar el sol con un dedo ¿hasta cuándo me pregunto yo el dolor de una madre de perder un hijo? ese ese no se borra nunca ni nadie es capaz de consolarlo absolutamente nadie es un corazón roto para toda la vida es una vida rota para toda la vida y si quiero leer tal vez el último párrafo que escribí para aquellos chicos que empiezan hoy con todo mi cariño porque yo sé que en el fondo de sus corazones hay mucho por hacer ustedes si tienen la razón y no permitan jamás que a un adulto les vulnere sus derechos y les corte sus alas nunca y hoy solo puedo pensar en cuál es la verdadera razón para que estemos todos acá reunidos en el claustro de la universidad donde se brinda la educación para nuestros próximos educadores del país y es tal vez generar en nuestros jóvenes que hoy inician su carrera un compromiso que va mucho más allá de lograr un título es el compromiso con ustedes mismos y con la sociedad frente a la educación que no solo se puede basar en términos de investigación y ciencia la educación en Colombia se debe generar desde la pluralidad y el respeto por los derechos humanos desde el amor verdadero hacia nuestros niños niñas y jóvenes que llegan a las escuelas desde sus primeros años solo con la ilusión de aprender y desarrollar sus capacidades intelectuales y que son docentes quienes en compañía de la familia guían y llevan a cada uno de ellos a la construcción de seres humanos integrales así es que cuando reciban su grado como doctores en educación recibirán en sus manos no un título recibirán en sus manos las vidas de cientos de niños niñas y jóvenes son ustedes quienes tendrán la responsabilidad de apoyar y enseñar a las familias y a todos quienes forman parte fundamental de los ámbitos escolares el valor del respeto y la igualdad en la diferencia y Sergio que hoy sé que estás aquí te puedo decir que como mamá estaré bajo tu bandera y llevaré tu nombre por siempre tatuado en mi corazón gracias a continuación la subdirección de recursos educativos de la universidad pedagógica nacional rinde homenaje con un retrato a la memoria de Sergio David Urrego Reyes de los ámbitos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación, damos la palabra al señor John Jairo Jurado, esposo de ALBA. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Ya las palabras en este momento sobran. Gracias. 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 Y decía, él ya partió. Él tomó la decisión de partir por las razones que fuera. Tomó la decisión y se fue. Y en la casa ya no está aquella palabra que él escuchaba de su abuela decir, Sergio, Sergio. que siempre recordábamos con cariño con Alba y nos reíamos. Ya no están aquellas tardes en que le daba una mano de cosquillas a Alba, la botaba a la cama y Alba me decía, ya no puedo con él, es muy grande, me gana. Y se la llevaba a la cama encima, una situación que recuerdo también, en la cual alguna vez eran como la una de la mañana tal vez, y él pegado a su Facebook y a su celular, y como toda mamá le decía, Sergio, acuéstate ya, acuéstate ya. Y al otro día, un domingo en la mañana, le decomisó el celular y con tanto apropio le decía, el celular es mío, yo lo compré, ¿por qué me lo quitas? Y son anécdotas muy curiosas y muy chistosas que yo decía hoy, realmente eso es de Sergio y él ya no está. Y le brindamos un homenaje a él y se ha sacado la ley, se ha sacado la sentencia. Pero hay algo bien importante hoy también, y es que detrás de Sergio y detrás de todo que están haciendo está Alba, está Alba Lucía Reyes Arenas, está su mamá, su abuela, perdón, donde para ellas también es un dolor muy grande, muy fuerte, el tener la ausencia de Sergio. Pero él ya se fue, vuelvo y lo repito, él está aquí con nosotros, no físicamente, está en los corazones, está con todos nosotros. Y en el día de hoy quise expresar estas palabras para no solamente conmemorar a Sergio, conmemorar también esa valentía, ese corazón fuerte que tiene Alba, ese corazón fuerte que ha tenido su abuela, doña Rosita, y de pronto todas aquellas personas que conocieron a Sergio y que estuvieron presentes con él en muchas cosas, para lo cual el día de hoy quiero que todos nos pongamos de pie y le demos un fuerte, pero un fuerte aplauso a Alba por esa valentía que ha tenido. Estas son las personas que están contigo, perdiste un hijo, perdiste un hijo, pero ganaste todo este mundo de gente que tienes acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo sé que estamos como un poco alargados en todo esto, pero me comprometí, hace dos meses estuve en Costa Rica con la Asociación de Padres y Madres de Familias Diversas y sé que han estado acompañándome en todo este proceso. Son papás y mamás que brindan tanto, brindan mucho amor y por todo lo que está pasando hoy en día socialmente, como lo dijo Marcela en algún momento, las cosas de Sergio siempre suceden en momentos específicos, no sé por qué, pero ellos envían un comunicado que quiero que conozcan. Y dice, la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual es una organización no gubernamental que reúne asociaciones de 23 países de los continentes americanos y europeos, siendo en su mayoría organizaciones de madres y padres de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, madres y padres que luchan para todos, para que sus hijas e hijos tengan los mismos derechos y obligaciones. La Fundación, la Asociación Internacional de Familias Diversas es una organización de familias que reconoce, valora, promueve la diversidad como paradigma de la sociedad contemporánea en el cumplimiento de los derechos humanos, cuya acción internacional conjunta nace en la respuesta a la homofobia, la violencia, la hostilidad, la exclusión y todas las formas de discriminación por motivos de orientación, expresión e identidad de género que la sociedad ejerce sobre las personas sexualmente diversas. En este sentido, la Asociación celebra la diversidad y aspira a una sociedad inclusiva, congregando a familias que entienden que todas las personas merecen el respeto, la igualdad y el reconocimiento de su dignidad y sus derechos humanos por el resto de la sociedad sin discriminación. Ya que creemos firmemente que sólo aquellas sociedades que tienen el propósito de construir su unidad a partir de la diversidad, logran alcanzar su máximo potencial y desarrollo humano, tanto a nivel individual como colectivo. La Asociación tiene como meta mantener la unidad familiar, luchando por la seguridad y el bienestar de sus miembros gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intrassexuales, dando apoyo para que puedan enfrentar algunos ambientes hostiles que se presentan en nuestra sociedad. Derivado de lo anterior, tiene como objeto contribuir a la lucha contra los prejuicios y la desinformación, promoviendo la información y la educación como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas e igualitarias, apoyando organizaciones de todos los países y naciones que compartan sus objetivos en la lucha por un mundo mejor. Desde nuestra asociación recibimos con suma satisfacción y respaldamos totalmente la labor exhausta del Ministerio de Educación de Colombia en cumplimiento de la Ley de Convivencia Escolar Ley 1620 del 2013 y en la ejecución de la sentencia T478 del 2015, que exige su cumplimiento a un año de plazo. A su vez, que la bandera del orgullo LGBTI haya sido izada en la Alcaldía de Santander como símbolo de apoyo y respeto a las autoridades que tienen a toda la comunidad LGBT de Colombia. Estos hechos aportan a crear las condiciones para que nuestras hijas e hijos, que tanto amamos, puedan vivir en convivencia con toda la sociedad. No debe olvidarse la responsabilidad de los estados de derecho, de velar por que los derechos humanos de todas las personas se cumplan a cabalidad, sin excepción alguna, y que los temas vinculados a las personas LGBTI deben ser asumidos con base en el enfoque de los derechos humanos, con fundamento en información científica y laica, con la finalidad de que no se lesione ninguno de sus derechos ni su dignidad. Los estados y sus instituciones no deben asumir posiciones religiosas en el cumplimiento de sus funciones, pues implica un acto de exclusión a todas aquellas personas que no profesan ese mismo credo religioso o que no se ajustan a los dictados de una moral religiosa en particular, lo que se constituye al mismo tiempo en una violación al principio fundamental de igualdad y no discriminación. Quienes conformamos esta asociación, profesamos y promovemos los valores del amor, el respeto y la dignidad humana de nuestros seres queridos. Aceptar y valorar la diferencia es lo que hace a las personas más iguales, estos son los principios democráticos que hacen progresar a cualquier sociedad y son estos principios humanistas los que impulsan nuestra accionar como asociación internacional. Apostamos a la importancia de las políticas públicas y toda aquella normativa que reafirme lo valioso de la convivencia que respeta y valoran las diferencias. Esta es una prueba de amor, las diferencias nos hacen iguales. Entendemos que la lucha en favor de los derechos humanos es una lucha global. Las familias de la asociación compartimos sufrimiento de las personas LGBTI y de sus familias y por tanto expresamos nuestra felicitación al gobierno de Colombia por haber tomado las medidas necesarias para evitar toda discriminación contra nuestros hermanos y hermanas de ese país. Fierman los países miembros Argentina, Bolivia, Brasil, Cataluña, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Gracias a todos. A continuación, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional nos acompañará con un interludio musical, considerando que a Sergio David le encantaba una serie de música diversa. Algunas de las piezas de su mayor predilección fueron incluidas en el retrato que elaboró la Subdirección de Recursos Educativos. A continuación, nos acompaña Milena Torres, cantante, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Le invitamos para que pase. Y le acompaña Osvaldo Serrano, estudiante de noveno semestre de guitarra clásica y popular de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Integrante, intérprete del triple bandola y bajo electrónico. Tú me has dado el soplo de la creación, energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-S-I-T-O, A-M-O-R-S-I-T-O. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. Abriste un túnel de esta paz, de mi destino. Tú me has dado el soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-S-I-T-O, A-M-O-R-S-I-T-O. A-M-O-R-S-I-T-O, A-M-O-R-S-I-T-O. Bueno y para terminar esta intervención musical, van a escuchar de nuevo una canción de Celia Cruz, titulada Te Busco. El cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responder, para alumbrarme hacia tu risa. Volas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente, me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo. En una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente, me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Contigo, contigo. Gracias. Nuestro agradecimiento a Milena Torres y a Osvaldo Serrano, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. He recibido un listado de personas que quieren intervenir en el recinto, pero por consideraciones metodológicas y de tiempo, hemos considerado que como tenemos el registro de participantes en este evento, les estaremos invitando nuevamente para continuar analizando el tema. Finalizamos la intervención agradeciéndoles a ustedes su presencia, su participación, el habernos seguido, agradecemos a las personas que nos siguieron por streaming, pero además de eso… Bueno, entonces nos han solicitado que demos entonces la intervención, se me ha perdido aquí, a la estudiante y principalmente que es la persona que más ha insistido… Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Geraldine Osorio, estudiante de la licenciatura en educación infantil. Y pues unas cortas palabras a la señora Álvaro Lucía Reyes, quisiera darle un saludo… Quisiera darle un saludo desde el afecto y la solidaridad de género, decirle que agradecemos su presencia en la educadora de educadores y hacerle saber que en nuestra UPN hay una generación de maestros en formación, que se está pensando en cómo reventar esas escuelas hegemónicas de las que hablaba la profesora Piedad en principio. Estamos comprendiendo que la escuela necesita cambios estructurales, que atraviesan desde su arquitectura, que vulnera a quien no puede entrar a un baño que no corresponde a su genitalidad, hasta el currículo oculto, que sin duda alguna una forma fundamental de promover transformación de conciencias y liberar a los chicos y chicas del régimen de la dualidad de género y del heterosexismo. Acá estamos cabalgando lento pero seguro, para que de alguna manera podamos buscar la reparación a aquellos estudiantes que se sienten vulnerados por su identidad de género y decir no más a la homofobia, a la lesbofobia y a la transfobia, para transformar esas viejas costumbres que están tan enraizadas y promover un país realmente en paz. Gracias por venir. Gracias. ¿Hay alguno de los chicos que quiera intervenir? ¿No? La Universidad Pedagógica Nacional agradece la asistencia, la participación de todos ustedes y como les comentaba de manera precedente, hemos tomado registro de sus datos. Les estaremos convocando nuevamente los eventos académicos que se asisten programas sobre la temática para continuar analizando, reflexionando y contribuyendo al tema convocado. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.